¿Estamos todos? ¿Pezu? ¿Pezu no? ¿Sí? Vale Vale, ya está No se había llegado antes Pues eso, dicen por lo menos Venga, va No te metas gol en propiedad Es su antiguo equipo Bienvenidos señores y señores Les habla Paco González y Manolo Lama Hola Manolo Vamos a ver qué nos depara el partido de hoy Venga, va, va Dejad de quejaros que el pantalón es nuevo Ah, se ve bien Más Mierda Aguántale Me la puse Estoy por medio Otra, vete, 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 vete Buenísima César, chaval Estamos cambiados, César, eh Yo voy a tu sitio Aguántale, pues De cara a César Le he tirado, le he tirado Me he visto el rebote Y digo, pues, para mí Un poco rápido, eh Un poco rápido, eh Toma, ¿qué fue? Venga, me he hecho cago en ti Banda Banda, banda Banda, banda Al pie conmigo, eh Aguántale Vale, ahí sí lateral, eh Lo dice a la X, porfa, eh Pezu, ¿tienes el largo? Pues no Va, caos Aquí, dos barritas, caos Buenísimo, hola Buenísimo, eh Buen buena volea Nos colocamos Y lo más seguro Primero línea de fondo, ¿vale? Chacazo ¿Qué fo? ¿Siempre? Ah, porque no he puesto No he puesto las cosas Luego en el descanso Vamos a lo mismo Prefiere construir la jugada Y saca en corto Buenísimo, venga La del árbitro, ¿vale? César, César Tu sitio, por favor César, tu sitio Venga ya ¿Qué reflejos tiene el socio? El atacante lo tenía todo Para marcar Pero ese es demasiado Portero Quédate, quédate Vale, recupera ya, Puce Cambiado, César Alves Tirlo Alonso Pirlo Buen pase buscando la espalda ¡Hala! ¿Perdona? Pirlo Es así el control normal, ¿eh? Corta al pase y puede haber contraataque Buenísimo Angeleri Ahí puede haber una oportunidad Tiene apoyo Llegas, Alberto Venga ya, tío Venga ya Segundo palo No hay duda Es córner Magnífico saque Ponla acá Cuidado que sigue la jugada Centro adelantado Sí Alves Buenísima, Kass Noves aprovecha el regalo Y recupera el esférico El árbitro interrumpe la jugada Por fuera de juego Cianni Podría haber una buena ocasión Centro con peligro Buenísima, Kass No, no, que va La ha tirado mala La voy a pedir ¿Qué tal al táctil? Rooney El árbitro tiene que parar el juego Tras esa falta Buenísima, Kass Segundo palo Acercándose con el balón controlado Fuera A las inmediaciones de la portería Contraria Buenísima Sigue, sigue Trabalza a llevar La pinta Te tienen el juego Con esa falta En corto, en corto En corto Está muy Está muy atrás la línea Record Cianni La jugada lleva peligro Soberbio al cruce Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Pirlo El pase no le sale como esperaba Y el colegiado no quiere interrumpir el juego Muy bien hecho Torres Angeleri Está en disposición de disparo Busca el hueco para chutar Aguántale, Puzela Llego ya a ese Buena, César Alves Que bien están jugando por la línea de Cal Lo están intentando por el costado Díaz Tengulazo Tiene opciones de pase Sánchez La tocan una Mi madre Qué ocasión Rechaza una meta Minuto 43 Fuera A pita la falta, ¿en serio? Lo estaba levantando ya, loco Baja Baja Alberto, Alberto, baja Alberto, baja Menudo Menudo berrinche Tienen más de uno por aquí El estadio explota Ante tanta pérdida de tiempo Normal No se conforman con el empate Aunque parece bastante obvio que el rival sí Mira, mira que la había visto Y me salía a posta Digo, por si acaso Me ha llegado Al córner Es la última 45 No Venga, va Pan No pasa nada Bueno, Alberto Mierda Buenísima, Carlos Hacia adelante Tenemos la última Si lo vamos, tenemos la última La última Ojo, Bezu No subas Si estás Si has subido No pongas la excusa No pongas excusas Has subido Te habrá ido el muñeco O no Pero has subido A la raya A la raya A la raya A la raya a la frontal A la raya a la frontal Por favor A la raya a la frontal A la frontal Que la pase No me quiera Lo peor cada uno Se anticipa para cortar Al, ven No me he fijado ¿Te la has dado A bailar? Lo que no vale Es dar a bailar Joder, tío Se descende Ese portero internacional Con el rojo Pelotazo largo ¿Vale? ¿Preparado? Puedes de primera Venga Rooney Intercepta el pase Raikon Yo estoy Que fue César Ahí puede haber Una oportunidad Venga ya, tío Se marcha Se marcha por encima De la portería Creo que el guardamétal Ha rozado Ahí sí que el portero Ha estado providencial Con esa buena acción Ha salvado El empate Y dejar la del árbitro De la del árbitro Por lo menos de momento Otra vez con lateral Digo con lateral Con línea de fondo Pues ahí va La marca 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 La afición visitante No se conforma Con el empate Como protestan Las pérdidas de tiempo Hombre han venido hasta aquí Para irse con una victoria Pero entre el resultado Y las interrupciones Hay alguno muy mosqueado Se la ha quitado De los pies Pero no consigue Controlarla Toma que fue Otra Angeleri Puede haber peligro En esa jugada Lle no llegó Ha despejado Con contundencia Esa pelota Le he pegado César Chaval La fada Pero sigue la jugada Estoy a tu sitio César Está con ganas De dar guerra Buenísima Chaval De pez bien Vale Otro pase Perfecto Iván Nani Entra en zona Vaya bajada FPS Tío A ti te ha bajado Antes han salido En corto Al loro Al loro Recon Coge tal botana Eso Se han hecho Con el balón Gracias al Buen hacer defensivo El pase Es interceptado Ha conseguido Tocar el balón Pero no apoderarse De él Alves De la pierna Aguantale Buenísima Aquí La entrada Desde ahí Podría incluso Tirar Le golpea Le golpea Buenísima Fuera Uff Tirlo Torres Osman César Cada vez más cerca De la portería Rival Esa falta Podría ser Sancionada Con tarjeta Que fue El segundo palo Y la peino A ver hasta donde tiras la línea Vale ¿No te sale? Vale, vale Pues juega delante De la barrera Raikkon Y tira Diagonal César Y tiro Diagonal Y por el otro lado César César Tú por abajo Tirlo Golpea el esférico Y aleja el peligro De su área Puede llegar El centro Desde la banda Pierde la posesión Y el balón Queda suelto Según Viva Estamos a 20 minutos De que el colegiado Señale El final del encuentro Si no fuera Se apoya En el portero Toma, al corne Apreta Apreta César ¡Ay! Puta No me jodas Tío Salió el rebote Guau Me iba solo Agüen todo Claro Ojito a la espalda Joder No se puede quedar pegada Al pie Tío Buenísima Chavales Bien apretado Bien quefo Uy Eso no puede irse Rune Podría haber Una buena ocasión Bien Kino Buena Kino Buena Pezu Mira el pie El balón El balón cambia de pie Y el ataque Pasa al rival Uy Ha perdido la posesión Tirlo Recupera la pelota La jugada Ha sido muy corta Angeleri De momento Estamos disfrutando De un encuentro Muy nivelado Pocos pensaban Que esto iba a ocurrir Paco Te aseguro que yo no me lo imaginaba Manolo Está siendo una sorpresa muy agradable Yo me estoy divirtiendo mucho Y creo que los espectadores también Alves Blasi Aguantale Buah Chavales He visto el rebote Al jugador No me lo creo Entra llorando Venga Lo centrales Cada uno en su sitio Yo cojo la marca Cojo al pelo 8 Pues De las botas amarillas Voy eh Voy Me gana No, 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 no Que perdí la pelota Aguantale 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 Buenísima Buena entrada El balón no tiene dueño Nani Que fo Otra Angeleri Pégale Golazo Vamos En el 90 Está loco Gol 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 En el último momento Que grande es el fútbol Paco Y esto aún no ha acabado eh Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa Dale Manolo Este gol lo puede haber cambiado todo Paquito Y bien que tú lo sabes Te dan muy poco Y se han puesto por delante en el marcador Si mantienen la cabeza fría No pueden perder El arbitro Fuera Perder el tiempo Escúchame, me he frenado, me he frenado Escúchame, no, y perder la pelota Iba con el L2, iba con el L2, ya está El resurgir Eh, 1-0, 1-0, sí Eh, se va, sale Alberto, entra Pezo en el extremo Y atrás, pues, la misma línea que antes, ¿vale? Va al lateral Y después, la misma línea que antes, 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 la misma línea que